hola hola qué tal chicas cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy y pues vamos a esperar también a ver si youtube quiere notificar ok vamos a esperar un poquito a ver si el tóxico notifica chicas estoy en la tienda de walmart ok ya está notificando entonces voy a esperar las poquitos a que se conecten ok para poderles decir cuál es la oferta estoy bien emocionada porque porque por lo regular pues casi no encuentro cosas así diga hola vanessa bienvenida hola jessy hola liria liria cómo estás bien liria gracias a dios usted qué tal hola mirna chicas díganme si se escucha y se ve bien porque no traigo los audífonos ok entonces pues ahí voy a estar pegando el grito aquí en la tienda bueno chicas a lo que las traje para no hacerles el vídeo tan tan largo encontré estos botes los están escaneando apenas aquí en el walmart donde bueno no es donde yo vivo yo tengo que salir fuera del pueblo de donde vio los encontré en liquidación si se escucha y se ve bien gracias gracias liria si se ve bien gracias mirna bueno chicas encontré estas cosas nuestras cosas estos botes del arm and hammer en 5 dólares chicas por aquí les voy a estar dejando antes de todo chicas el código de barra los están escaneando ok no sé si en sus tiendas vaya a estar igual al mismo precio les digo pues eso ya va a variar de tienda en tienda pero miren el de 13 98 está ahorita por 5 dólares chicas aparte de eso hola noris yolanda terrones hola hola like número 5 chicas sueltenle muchas gracias yolanda bueno chicas aparte de eso la aplicación de y vota tiene un reembolso de 5 dólares entonces este va a quedar totalmente gratis yo tengo dos dos cuentas de y vota entonces pues aquí me voy a llevar estos 42 los voy a estar pagando y dos me van a estar quedando gratis chicas aquí ahorita les voy a escanear aquí estoy en y vota miren el reembolso es que nada más es el límite de 1 por esas razones que yo voy a estar llevando en dos separadas transacciones voy a llevar dos y dos o ya no sé si si a lo mejor y me llevo otro más aparte igual le regalo el recibo a mi cuñada pues igual de todas formas si yo los voy a comprar puedo regalar el recibo y pues ya que suba el recibo ella y pues se quede con los cinco dólares no en mi tienda no hay y estaban a 15 alguien más ya había visto ofertas y dos sobre estos productos o no la verdad yo no sabía si estaba en liquidación o no de hecho yo no venía para esto pero les digo estaba la una de las trabajadoras escaneando y ahí voy de metiche y le dije puedo ver esos hijos y le dije son de usted dijo no llévatelos y me los agarré todos rebeca omega vengo llegando de walmart ay rebeca pues échese otra vez la vuelta por si si estás cerquitas yo pues si la tengo lejos como a una hora en mi tienda no hay ok se la había leído apoyamos con el gracias gracias vanesa luna martínez aquí llegando ay no me digas que eres estrellita luna martínez gracias gracias luna martínez ahí está creo que es mi perfil de facebook corta ver que nos dice luna martínez hola jamie jamie mira lo que encontré te voy a regalar uno voy a hacer tres transacciones diferentes y me te voy a regalar un recibo y lo subes ahí bota y te quedas con 5 hola saludos saluditos otilia es estrella andrés y pensé y pensé van esa estrellita de cambia de calzón digo de nombre como cambia de calzón hola el y elizabeth las chicas como es hola eva a esta estrellita está compartiendo el link para mi página de ese camión ahora otra vez la estrellita más que bien ya sabes que sí bueno y en mi orto te llevo un recibo este les decía pues los encontré en 5 para las que van llegando estos chéquense este es de 170 lavadas es de 170 onzas 1.33 galones entonces aquí les vuelvo a dejar el código ahí lo voy a poner para que le tomen captura si gustan ir a su tienda de walmart checar y pues lo están sacando gratis y tienen varias cuentas de ibota pues traten de hacer transacciones diferentes ok no se les olvide hacer transacciones diferentes porque si hacen una sola transacción pues nada más pueden subir un recibo igual yo voy a estar haciendo transacciones diferentes voy a estar pagándolos por separado porque muchas veces vuelven a poner el reembolso también entonces pues esto fue lo que encontré ahorita voy a ir a buscar lo que es lo del easter creo que ayer estuvo a 90% ahorita voy a checar por eso me dejé venir a walmart chicas porque sabía que estaba lo del easter pero yo no pensé que fuera a encontrar esto hola alejandra en mi tienda están a 10 blancas y están a 10 lo va a sacar entonces en 5 en 5 porque con el reembolso de ibota le van a regresar 5 le quedan en 5 pues yo gracias a dios los voy a estar aprovechando gratis claro que de mi bolsillo van a salir 20 dólares y aparte los impuestos pero pues se me van a regresar 10 dólares chicas porque yo tengo dos cuentas de ibota entonces voy a estar subiendo uno en cada cuenta el pérsil que hay cuánto cuestan mariela estos botes otros del arm and hammer están en 5 y en ibota tenemos reembolso de 5 entonces lo deja gratis el pérsil donde andamos alejandra en walmart cheque el pérsil ahorita voy a checar si encuentro más cosas yo les dejo saber andan en friega las trabajadoras chicas se me hace que están escaneando muchas muchísimas cosas de la tienda ahorita les digo ahí andaba atrás de la no andaba atrás de ella ahí andaba yo con la que andaba escaneando traen un carrito estos y pues yo los agarré en qué estado está usted verá estoy en arizona las cobijas así estrellita las cobijas ya ahorita voy a checar todavía es temprano déjenme ver qué horas son porque pues ya saben que tengo mi kinder y necesito recogerlo y cerca es walmart no me queda chicas estoy ahora las 11 24 todavía tengo chance chicas de ir a recoger a mis niñas es que siempre ando presionada con el tiempo por mis hijas ahorita voy a checar el pérsil la semana antepasada vine y estaban algunas cosas en liquidación pero pues es la primera vez que me toca así encontrar cosas como lo que es todo lo de la lavandería como estos jabones es la primera vez que me toca agarrarlos así baratos casi no casi no chicas casi yo no agarro estas cosas así si gustas compartir tus fotos y compras pueden enviar al facebook de andre ahí está chicas van esa está compartiendo el link para mi página en facebook por si encuentran los productos o las ofertas que encuentren me las compartan igual para compartir gracias van esa ahorita también fui a walgreens chicas porque está el 80% en las cosas del easter y pues fui nada más había como huevitos y dulces ya no o sea no había otra cosa y otra muchacha llevaba ya el carrito lleno y pues vine a aprovechar de una vez al walgreens y al walmart ahorita igual ahorita voy a volver a conectar en caso de que encuentre algo más ok para dejarles saber nada más quería conectarme así rapidito para para mostrarles pues este jabón sote es el de 170 lavadas ok la última vez que les comparto el código ya para despedirme chicas el código de barra si le gustan tomar una captura y pues van y checan a sus tiendas o qué chicas puede puede variar los precios pueden variar a lo mejor lo encuentra más barato a lo mejor hasta más caro que eso ya va a depender de la tienda ok no olviden dejar el like antes de irse gracias andre por compartir gracias van es a ustedes por dos dólares a ver déjenme ver por dos dólares que eso sí me interesa estrellita por dos dólares por dos dólares déjenme ver qué nos va a compartir estrellita por dos dólares o ella lo encontró por dos dólares las cobijas dice aunque ahorita voy a checar te voy a estar en toda la tienda checando a ver si no me hace falta pagar el walmart plus porque a veces como que me da otros precios que no son acuérdense del reembolso de ibota ok son cinco dólares entonces igual si los encuentran en diez les va a quedar por cinco igual se me hace un buen precio chicas y pues gracias a dios yo me los voy a llevar gratis bueno chicas entonces las dejo le voy a seguir ahorita se encuentro más cosas igual yo me voy a estar conectando ok estén al pendiente por si luego el youtube no notifica bueno chicas muchas gracias por los likes y por su apoyo siempre nos vemos ahorita bye bye